Este programa es presentado por Altitude Social Media, donde hacemos que las redes hablen por su empresa y por usted. Global Professional Service, los profesionales que lo llevan de la mano de ser un inmigrante a ser un ciudadano americano. Saludos Player, mi nombre es Abdía Arteaga Troconis y hoy es jueves 9 de mayo del año 2024 y hoy con una jornada vespertina, pero de tan solo 7 partidos. Bueno, ayer nuevamente continuamos bateando más que Otani y Muki B juntos. Nos fuimos de 5-4 otra vez y en la semana desde el lunes hasta ayer miércoles hemos indicado por aquí 14 partidos, de los cuales han ganado 10. Imagínense cómo vamos con la suscripción. Ayer les hablé de 5 partidos que tenían altas posibilidades de triunfo todos, pero que por favor no fueran a hacer esa combinación con esos 5 partidos porque lo más probable era que alguno de esos equipos perdiera y así mismo sucedió. El equipo de Philly, luego de ganar 7 compromisos en fila, finalmente perdió ayer ante Toronto 5 carreras por 3. Pero de esos 5 que indicamos aquí, ese fue el único que perdió porque el resto todos ganaron. Ganó Cleveland 5 carreras por 4 a Detroit. Los Dodgers le ganaron 3 por 1 al equipo de Miami y terminaron de barrerlo. Los Yankees le ganaron otra vez a Houston con marcador de 9 carreras por 4. Y Baltimore ganó un electrizante partido que llegó al inning 12 después de estar a tan solo un out de ganarlo en el noveno inning 3 carreras por 1. Pero los nacionales de Washington empataron en el noveno y ahí comenzó prácticamente otro juego que se convirtió en un verdadero toma y dame y que se decidió en el duodécimo inning y terminó con marcador de 7 carreras por 6 a favor de Vóltimo. Trufo de Vóltimo que nos permitió acertar una combinada o morocha que habíamos hecho con Yankees y Vóltimo con una cuota que nos pagó más 163. Pero, ¿qué tal si en vez de hacer esa morocha con Vóltimo y Yankees hubiésemos hecho una combinación o parlay con los 5 equipos que nos gustaban? Bueno, hoy hubiésemos amanecido diciendo, oh, nos faltó un hit para pegar el parlay de 5. Y créanme que con esa actitud mucha gente se siente satisfecha porque cree que casi pega un parlay de 5 equipos y que con 20 dólares estuvo a punto de cobrar más de 200. Bueno, permítame decirle que el que jugó la morocha de Yankees y Vóltimo, en vez de amanecer diciendo eso y con 20 dólares menos en su cuenta, amaneció con 32 dólares más en su cuenta. Y con lo que ganó el lunes, o lo que ganó entre el lunes y martes, bueno, se ha ganado más de 50. Mientras que el que ha hecho las combinaciones que hemos dado por aquí todos los días con 4 y 5 equipos, ha perdido 60 porque ningún día hemos acertado los 5 equipos. Así que han perdido 20 dólares cada día de lunes a miércoles y ya van 60 dólares que han perdido. Perdió 20 el lunes porque le faltó un equipo, perdió 20 el martes porque también le faltó otro equipo y perdió 20 ayer porque le faltó tan solo un hidrofili para pegar ese parlay. Dos estrategias totalmente opuestas. Una estrategia que le ha hecho perder 60 dólares al que incluye todos los equipos en 3 días y otra que le ha hecho ganar más de 50 dólares en los últimos 3 días o en los 3 días que van de la semana a quien ha seguido esta estrategia de jugar una apuesta directa y una combinación de dos equipos. Y eso es lo que todo el mundo debería estar atento en este programa porque este es un programa que yo hago no con la intención de que la gente apueste, sino de que ganen. Es un programa que se hace para que ustedes ganen. Y por favor, permítanme decirles esto con el corazón en la mano. Si usted es de las personas que ve este programa con la intención de obtener una información diaria para hacer un parlay o una combinación de 5, 6 o 7 o más equipos, yo honestamente les pido que es mejor que no me vean porque eso me hace sentir como si yo estuviese contribuyendo todos los días a que usted pierda dinero y esa no es mi intención. Y es por ello que tengo y ofrezco una suscripción personalizada a través de mi WhatsApp personal porque de esa manera sé que puedo ayudar y guiar a mucha gente de manera personal. Como gracias a Dios lo vengo haciendo con mucha gente y de esa manera poder optimizar su nivel de invención según el capital que cada quien tenga. Bueno, dicho esto, vámonos de nuevo con el pronóstico para esta corta cartelera del día de hoy jueves. Temprano por la tarde hay dos partidos que lucen para jugar las carreras. En primer lugar es el juego de la 1 y 10 PM entre Minnesota y Seattle que hoy van a abrir con dos buenos lanzadores como Pablo López y Logan Gilbert que se supone y pareciera que no le van a hacer muchas carreras debido a su calidad y porque tanto Minnesota como Seattle son equipos no tan ofensivos y se hace el menos ofensivo que Minnesota y también un equipo que permite menos carreras que Minnesota. Así que la lógica y las estadísticas nos indican que el que más hace, que es Minnesota va a hacer menos de su promedio porque va a enfrentar a un buen lanzador y el que menos hace, que es Seattle, a lo mejor hace su mismo promedio o tal vez menos porque también va a enfrentar a un buen lanzador como lo es Pablo López. Así que esta baja luce bastante y ya veremos si la jugamos en la primera mitad o en el juego completo pero la realidad es que bueno, luce mucho esta baja y será en el transcurso del día y sobre todo a nuestros suscriptores los que les diremos exactamente cómo la vamos a jugar si en la primera mitad o en el juego completo. Luego a las 3 y 10 PM la alta del juego entre San Francisco y los Rockies de Colorado en 9 y medio nos parecen pocas carreras para estos dos abridores del día de hoy que tienen récord negativo ambos y con efectividades que superan las 4,30 carreras permitidas cada uno. Y luego en el juego de las 5 y 5 PM entre Houston y Yankee nos gusta claramente la baja, sobre todo en la primera mitad debido a la presencia de los abridores de hoy en este encuentro que son por parte de Houston, Ronald Blanco que abrirá este partido con efectividad de 2,09 con 3 ganados, 0 perdidos ya en 6 salidas y 38,2 tercios que tiene lanzado solamente tiene un width de 0,96. Este muchacho Ronald Blanco ni siquiera en México le pudieron hacer carreras en un estadio que está a más de 7,000 pies de altura y que ese día ante los Rockies de Colorado bueno, el total de las carreras salió en 16,5 sin embargo a él solamente le pudieron hacer 2 y hoy en Nueva York probablemente en un estadio que está casi a nivel del mar mantenga su efectividad por 4 o 5 inis y por los Yankees va a lanzar Marcus Stroman que también lo ha hecho bastante bien con récord de 2 ganadas y 1 perdido con 3,41 de efectividad y en 7 salidas ha lanzado 37 inis y ha ponchado a 35 así que esta baja entre Houston y Yankees sobre todo en la primera mitad en 4,5 nos luce bastante lógica y por último me gusta nuevamente el equipo de Cleveland que hoy visita a los minusválidos como le digo yo a los medias blancas de Chicago y con una cuota de menos 140 la cual le vemos mucho valor debido a la superioridad numérica del equipo de Cleveland sobre los medias blancas de Chicago así que ahí tienen estas 4 opciones que tal vez puedan ganar todas o tal vez se caiga una o quizás dos pero la verdad es que yo muy probablemente me apunte en dos de estos juegos pero de manera directa y así se lo haré saber a nuestros suscriptores de nuestra suscripción personalizada a través del más 1 407 480 6805 y eso lo hago con la intención porque si divido seguro perderé una miseria y si ganan los dos me ganaré algodón como dicen por ahí y si pierden los dos tampoco pasa nada porque para eso ya tenemos un buen colchón con todo lo que nos hemos ganado desde que comenzó la temporada y bueno aún tenemos más de 6 meses por venir y seguir ganando en este maratón de 7 meses y no de una semana y mucho menos de un día como muchos creen por ahí así que hoy seguiremos con nuestro plan y estrategia esperando a todo aquel que quiera unirse a nuestra suscripción y hacer lo correcto con sus apuestas deportivas que tengan todos un excelente día Dios me los bendiga y nos vemos mañana bye bye